¿Cómo se ha seguido la regla del ABCD para detectar el melanoma? Donde A corresponde a asimetría, B a los bordes, que sean regulares o irregulares, C el color, que sea marrón, clarito, homogéneo, frente a los signos de malignidad, que serían diferentes tonos de marrón, zonas azuladas o rojizas, y la D de diámetro, considerando de riesgo aquellas lesiones de más de 6 milímetros. Últimamente se ha añadido la letra E de evolución, porque cada vez tiene más peso el hecho de que un lunar nos cambie. Está ampliamente demostrado que la exposición al sol es el factor de riesgo más determinante para el desarrollo del melanoma, especialmente aquellas exposiciones de los primeros años de nuestra vida. En nuestro medio tenemos temperaturas extremas, y estas temperaturas extremas tienen que asociarse a cuidados extremos. De esta manera, recomendamos utilizar protección solar a diario, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, y evitar la exposición al sol en las edades más tempranas de nuestra vida. El diagnóstico se basa en la observación, y si disponemos de imágenes del estado de los lunares en periodos anteriores al de la visita, es una información extremadamente útil para valorar cambios en el sentido de la malignidad que nos pongan de alerta sobre la posible aparición de un melanoma. Para el diagnóstico utilizamos tanto la exploración normal, con el ojo desnudo, como la exploración mediante dermatoscopia, que es una fuente de luz polarizada que nos permite ver qué está ocurriendo en las capas más profundas de la piel, de forma que detectemos el melanoma antes de que invada otras capas más profundas y pueda comprometer la vida del paciente. El tratamiento del melanoma es eminentemente quirúrgico. Se hace una primera extirpación de la lesión y en función de su profundidad ampliamos para resecar piel sana circundante a la localización donde estaba el tumor. En ocasiones, si el tumor es suficientemente profundo, se hace otra cirugía para estudiar los ganglios linfáticos de la zona. De esta forma, valoraríamos si el tumor se ha extendido más allá de la piel. A diferencia de otros tumores, con el melanoma, las posibilidades con quimioterapia o con inmunoterapia son bastante más restringidas y se limitan para estadios mucho más avanzados. Es importantísimo que nos observemos y que conozcamos nuestro cuerpo. Nos van apareciendo lunares desde el principio de nuestra vida, incluso a veces nacemos con ellos, hasta aproximadamente los 40 años. Que un lunar nazca, nos aparezca, no tiene que ser un signo de alarma, pero que no deje de cambiar, nos tiene que hacer consultar. Hay además un signo muy interesante que se llama el signo del patito feo, que consiste en valorar a la persona desde una distancia aproximadamente de medio metro y ver si hay algún lunar que sea muy diferente al resto. Cuando esto ocurre, tenemos más probabilidad de que ese lunar sea malo que los que son similares entre ellos. Gracias por ver el video.